Música 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 Se acerca la barda de los cuadrangulares del nuevo estadio de los Yaquis Esto con la finalidad de crear un mejor espectáculo Ya que la barda desde su creación había quedado demasiado lejos Y era difícil conectar sobre todo cuadrangulares por el jardín derecho Y pues se tomó la determinación, se tomó de acercar más esta barda Por el bien del espectáculo, ya que como repito Había quedado demasiado lejos esta barda por el jardín derecho Y esto pues este, era muy difícil conectar en nuestro, en este nuevo parque De los Yaquis de Obregón cuadrangulares Vemos como están realizando los trabajos de este acercamiento De la barda del estadio de béisbol de los Yaquis de Ciudad Obregón Música Un total de 25 pies es lo que se recorrió La barda Del estadio nuevo de Yaquis de Ciudad Obregón Y van rápido los avances Van muy rápido los avances De este movimiento Que se hizo para darle un mejor espectáculo Al béisbol Aquí en nuestra ciudad Música Música